Este río sale del cielo y se acomoda para durar Estira las sábanas, hasta el pescuezo y duerme Delante de nosotros que vamos y venimos El río de la plata es esto que de día Nos empapó de viento y la tina Y es la renuncia al levante porque el mundo acaba Con los farolitos de la costadera Este río sale del cielo, cielo Viento de esquina Rompete aquí, vientito de la tarde En plena cara Por esa plátano, a río blando, a puente Con petón y compadre Soplas porque te da la gana, porque sos así que va chache Me trabajas la bufanda, me manoteas el chambargo Y a las flores te las pasas sirvando Y a las canas los haces pensar en la jubilación ¡Qué macanudas! Estira las sábanas, hasta el pescuezo y duerme Delante de nosotros que vamos y venimos ¡Empiados nacionales! ¡Hurra! Este que vive de su sueldo Ese que suelda de su vive Sentarse a esperar el cuándo entre cien mil doscientos cuándos El dónde lo sabemos va a diario O cierra en su defecto Y en el dulce interín de once meses y días Una oficina con ventiladores silenciosos Y nada más que cinco jefes ¡Cuándo mi vida! ¡Cuándo mi vida! ¡Cuándo! El río de la plaza Es esto que le dirá Nos empapar el viento ¡Qué latina! Soña sin miedo, amigo Poco le quedaría al corazón Si le quitáramos su pobre noche manual En la que sueña tener casa Comida Agua caliente Y cine los domingos ¡Hay que dejarle el aguartito donde cultiva sus legumbres! Una placita con estrellas Lápices de colores Y ese gusto de bajarse a contemplar un pasto, un sapito Por nada, por el gusto Y esa renuncia levante Porque rumba acá Con los farolitos De la costalera Inflación ¡Mentira! Los espejos son gratis Pero qué caro mirarse de verdad Los perros rabiosos son gratis El sol Los accidentes Y los discursos en la Plaza de Mayo Una nación que lo hace todo por sus hijos El amor es gratis La muerte es gratis Una, dos y tres Una cucharada para papá Y otra para mamá ¡Así! ¡Limbo! ¡Limbo! El incurió Ese que sale de su país porque Tiene miedo No sabe de qué Miedo del queso con ratón De la cuerda entre los rucos De la espuma en la sopa A ratos se pregunta Cómo pudo esperar todo ese tiempo Para salirse de ríos sin orillas Aparte que no olvida lo que hizo Pobre tipo Hasta que un día El pescadito intercosta en ese plante Y diga Basta Este río sale del cielo Y se acomoda para durar Estira las sábanas Hasta el pescueso y duerme Del albe de nosotros Que vamos y venimos El río de la plata Ese toque de día Nos empapa de viento Y gelatina Y esta red no se levante Porque el mundo acaba Con los farolitos De la costanera Este río sale del cielo Cielo ¡Claro! Claro! ¡Claro! Claro! ¡Claro! ¡Claro!